Saludos a toda la familia de Café Béisbol, bienvenido a este episodio número 35. Hoy tenemos de todo un poco, principalmente vamos a estar recapitulando un poquito lo que fue la temporada regular de Major League Baseball, y hoy nos acompañan por ahí Carlito, dímelo Carlito, ¿qué es la que hay, brother? Estamos aquí y contento de que Félix esté por ahí, ya mismo se supone que Milton venga por ahí, que hay que mandarle fuego a Milton también. Dímelo Félix, gracias por estar nuevamente en un episodio más. No, que gracias a ustedes, Cercito, Carlos, para mí siempre, siempre lo digo cada vez que vengo, pero es la verdad, para mí me encanta, me pongo bien contento estar aquí para hablar, ¿verdad? De béisbol, ¿sabes? Que es lo que me gusta, bueno, hablar de béisbol con gente que sabe, porque hablar de béisbol, de béisbol habla cualquiera, pero con gente que sabe, y eso, viste, no es para nadie, que le caiga, que le caiga, pero, por lo menos aquí yo no estoy hablando con gente que sabe. Bueno, pues así empezamos, tirando fuego con esto que es Café Béisbol. Café Béisbol, un espacio para hablar en la historia bichuela de las últimas noticias del rey del deporte. Major League Béisbol, vigas invernales, serie del Caribe y clásico mundial, donde esté el béisbol, ahí vamos a estar. Salud, educación, nutrición, con las gotitas del saber para que los pequeños que aman este deporte crezcan saludablemente. Soy Mr. Martínez y junto a Mr. Torres, esto es Café Béisbol. Ahora sí que sí, vamos a darle, vamos a darle a esto, y verá, obligado, hay que ir atando lo que fue nuestro season preview, con lo que básicamente va a estar pasando ya próximamente, al momento que estamos grabando este episodio, ya lo que quedan son básicamente, en la mayoría de los equipos, si no todos, tres jueguitos más de temporada regular. Así que, ¿cómo está la cosa? Y vamos a ver dónde nos escrachamos, dónde acertamos, y por dónde nos fuimos. Así que, vamos a darle a esto que está por aquí, que es lo que es el position picture, que vamos a estar viendo en el día de hoy. Vamos a comenzar primero con la liga americana. En la liga americana, básicamente, yo me escraché, me he fijado un promedio de 333, porque pegué una de tres nada más, y la única que estuve pegando básicamente fue la de los Astros, y digo que estuve pegando con los líderes divisionales, porque yo había puesto que los Blue Jays ganaban la división este, y van a estar entrando, pero por Wildcat. Así que, la única que pegué fueron los Astros, yo había puesto a los White Sox, pero entraron los guardianes de Félix, y los Blue Jays ganando la división este, y la ganaron pues finalmente los Yankees. ¿Cómo tú la tenías, este, Félix? Yo tenía, yo tenía los Yankees ganando, de guardianes, no recuerdo si dije guardianes o White Sox, pero yo creo que dije guardianes, aunque el nombre no me encanta todavía. Y, este, y Houston habíamos dicho que sí, que Houston iba a estar. Yo a Ciudad del los tenía, no recuerdo si los tenía ganando la división, lo más seguro no, pero sí había dicho que entraban a playoff, y mano, ¿de qué manera lo hicieron? Este, con ese último jueguito, con el honrón ese, para poder, el walk-off va a entrar, de verdad que, y tumbar los 21 años de sequía, de playoff. Pero sí, yo creo que yo me fui bastante certero, inclusive, estaba repasando el videíto, y recuerdo haber dicho, no tan solo que Correa no ganaba en Minnesota, sino que no iba a entrar ni a playoff. Y, no me equivoqué. Y, como él dijo, y ¿sabes qué? ¿Tú sabes por qué no entró? Porque, así como él dijo que Jeter no se merecía ningún guante de oro, él no se merecía estar en los playoff. Por eso no entró. Ah, mío, eso fue guay. Sí, sí. Demasiado sólido. No, y Toronto, este, pues qué bueno que entraron, porque, mano, después de la ronca era esa que tenía hablada, y con que el año pasado fue el trailer, este año era la película. Esa película, en verdad, no sé, no sé si era más una serie de 12 episodios o qué era, pero entraron ahí, pasadito, pero entraron. Espérate, tengo que tirártela, tengo que tirártela. ¡Ya basta, Freezer! Carlitos, ¿todo tú tenías la americana antes de profundizar un poquito con esto? Pues mira, yo me fui de 0 y 3, porque... Aquí, yo, yo di, yo di, yo di a Tampa ganar la división, yo me acuerdo, porque yo dije, mira, yo no sé cómo lo hacen, pero todos los años ellos siempre están ahí. Así que yo daba a Tampa primero, y los Yankees segundo. Tenía a los Blue Jays 3-0 en la división. O sea, porque en la división no me pegué ninguna, porque quién, o sea, yo daba a los White Sox ganar la división, y yo di a Seattle, yo había dado a Seattle ganar la división. Yo creía que Seattle iba a ser más competitivo en el overall. Ellos sí calentaron, pero ya cuando calentaron estaban muy atrás, es la realidad. Definitivo. Antes de profundizar un poquito en la americana, tenemos que al momento de la grabación, Houston va a estar cogiendo uno de los White, los Yankees el segundo, ya que fueron el primero y segundo mejor récord de las divisiones. Ahora, Houston estaría recibiendo al que sería el ganador entre Blue Jays y Mariners, y lo que serían los Reyes de Tampa y los Guardianes de Félix estarían entonces enfrentándose a los Yankees. Y de ahí comenzamos entonces con lo que serían las series divisionales, después campeonatos y series mundial. Yo creo que básicamente obligado tener que tocarlos cuáles fueron, si tuvieran que escoger, cuáles fueron las mayores sorpresas y la mayor decepción para ustedes, por lo menos en lo que es la liga americana. Neymet, puede ser jugador, puede ser algún equipo, es básicamente la dinámica que hemos hecho el año pasado, la misma dinámica que hicimos, pero este año no quise coger como con un pelotero específico, sino vamos a dejarlo un poquito abierto para que entonces ustedes seleccionen quién para ti, Carlos. ¿Cuál fue la mayor sorpresa y la mayor decepción para ti? Pues mira, la mayor sorpresa, aunque pueden ser los Guardianes, no me voy a ir por los Guardianes, me voy a ir por los Orioles de Baltimore. Yo creo que lo que hicieron este año, oye, ellos estuvieron peleando por un puesto del Huaycar hasta hace escasamente unos días, que fue que finalmente se eliminaron. Pero lo que ellos hicieron, pues de verdad que es sorprendente. Yo lo fui a ver varias veces, temprano en la temporada, y siempre le dije a amistades con las que me pasaba texteando. Yo decía, oye, ese equipo de Baltimore no es el mismo equipo. No se ven iguales, ellos juegan duro, siempre están en todos los juegos. Ellos los pierden, pero los pelean. Y eventualmente, ustedes vieron que esos juegos que peleaban y los perdían, a mitad de temporada empezaron a ganarlos. Y de verdad que el futuro se ve muy bien para este equipo, y fue una sorpresa enorme. En decepciones, pues me tengo que ir con los White Sox. Yo sé que hubo lesiones de todo tipo, pero para mí eso era una división bien floja. O sea, y de verdad que es decepcionante por demás. No me quedaba otra palabra. ¿Y para ti, Félix? Pues la sorpresa eran los mismos Orioles que mencionó Carlos. Realmente nadie lo vio venir. Realmente, ¿cómo te explico? Tú miras ese roster y tú no ves nada especial en ese roster. Y de momento, es lo que dice Carlitos, los juegos que estaban ahí casi que los ganaban, los empezaron a ganar y de momento entraron a una súper racha ahí, súper buena. Yo quería que entraran a Playoff realmente. Yo al final, yo decía contra, si ellos pudieran entrar, estaría, verdad, perfecto. Pero esperemos que esto sea, vamos, tampoco que se motiven tanto como para llegar al segundo o primero, pero que los motiven para el año que viene y puedan entrar, ¿me entiendes? Que el año que viene vengan con más hambre. La mayor decepción, aunque me alegra, Boston. Boston Marino. Brother. Yo no lo dije porque yo sabía que él iba a ir por esa línea y yo quería escuchar. No, no, yo me alegro. Y no saben cómo. Le quiero enviar un saludito. Después iba a hacer un clip de esto para que lo pueda ver. A Ken White, que Ken White es súper fanático de los Boston y él estaba alegrándose tanto cuando nos empezó la mala racha y ver los siete juegos debajo de Baltimore. Yo no sé con qué cara se atreven a celebrar nuestras malas rachas y cuando ese equipo de ellos, lo que es un bochón, no es lo que daba. Tuvieron un año horrible, brother. Muchos errores. Jugando un béisbol de pequeñas ligas, literal. O sea, un béisbol malo. Y no es por tirarle fango, pues porque son los Red Sox. Simplemente es que, ¿sabes? Daba lástima ver ese equipo jugar. Tú decías, bueno, ven acá. Tú tienes a Alex Cora ahí y tienes básicamente el mismo equipo que tenías el año pasado, en teoría. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la desconexión? No sé si es algo en el Clubhouse. No sé si es algo... No sé qué es lo que está pasando ahí. Por mí pueden tener cinco temporadas, diez temporadas más así. No me molesta. Pero realmente fue una decepción grande. Pues a mí, como tal, no me sorprende mucho lo que sucedió con Boston. Y añadiendo a esa última línea, Carlito lo había mencionado en la previa y me acuerdo exactamente de las palabras que él dijo. Que Boston, para poder tener la temporada que tuvieron, tuvieron que tener una súper temporada. Y los Yankees, aún jugando malo, tuvieron las 94 victorias que tuvieron. Así que yo creo que era cuestión de tiempo que sucedía. Pues mira, el equipo que voy a mencionar, yo no esperaba, obviamente, que se quedara con la división jamás y nunca porque ya había seleccionado a Houston. Pero yo creo que una de las mayores decepciones, mano, es a Anaheim. Brother, no sacan... Porque naturalmente sí, una de las mayores decepciones va a ser Chicago. Ustedes lo saben que en los pasados dos temporadas habían sido mi cindirela. Y sí, es la decepción, pero ya ustedes lo mencionaron. Así que creo que a Anaheim, Brother, le sigue haciendo tanto daño la firma de Anthony Rendón. O sea, ellos están tan comprometidos financieramente que en ese aspecto no tienen alternativa. Uno dice, pues el picheo sí, ellos trajeron a Cyndel, a la ver si hacían algo y demás. Chévere, pero estaban tan comprometidos en el payroll del equipo que no tienen espacio para hacer mucha movida tampoco. Y entonces teniendo, yo creo que los dos mejores peloteros que hay en Grandes Ligas, de los dos mejores peloteros en Grandes Ligas ahora mismo. El 2 y el 3. Exacto. Pues el 2 y el 3. Ahora mismo no se encuentran, brother. No se encuentran realmente. Y el equipo que sí, y me quedo en esa misma división, que para mí fue una grata sorpresa y me gustó mucho lo que hicieron. Y no porque el equipo estuviera mal. Fueron los marinas. Si yo tengo que darle a alguien, de verdad que el reconocimiento, bueno, es la gerencia de ese equipo. El equipo, sabíamos que tuvieron un arranque bastante, bastante, bastante lento. Pero en cuantitos, ellos vieron que acercándose a Lord Stalbray, sí realmente tenían una oportunidad, porque sabemos que en off-season ellos firmaron a Robbie Ray y todo el asunto, todos los movimientos que hicieron. Bueno, no lo pensaron dos veces y fueron tras Luis Castillo. Y se reforzaron mucho más en lo que había sido uno de los problemitas que mayormente habían tenido, porque naturalmente Kirby Gates, ¿qué se llama él? No había sido suficiente para ser parte, ¿verdad? Sólida, sólida, sólida de la rotación. Que tú dijeras, conchale, tengo a Robbie Ray y el segundo va a ser Kirby Gates. No, no estaba haciendo ese lanzamiento. Entonces, traerle a Luis Castillo le dio como un aire fresco y ya luego de ese cambio, o sea, Seattle fue otro equipo completamente, tanto en la parte del picheo como en la parte del ofensivo. O sea, ese equipo despertaron una cosa, una cosa brutal. Entonces, en cuanto a jugadores, habíamos mencionado, me parece que fue Carlito, tú fuiste el que estuviste conmigo en ese episodio, antes del Ors al break, y seleccionamos aquellos jugadores que nosotros pensábamos que hasta ese momento podían estar ya en la carrera para el MVP. No recuerdo si fuiste el que estuviste conmigo, yo entiendo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí. No estoy seguro, pero creo que sí. En mi caso, en la liga americana, ya yo había seleccionado a Aaron Judge como el MVP de la americana. Y en cuanto al Cy Young, en aquel momento ya había seleccionado a Shane McClanahan, porque realmente estaba teniendo una temporada ridícula. La primera mitad ridícula, sí. Exactamente. Ya después de eso, ya es historia. Que de hecho, no he metido ese audio por aquí, pero es historia ahora mismo. me mantengo con Aaron Judge para el MVP de la liga americana, pero creo que el Cy Young de la americana va a ser este Berlán. ¿Quién tú tienes por ahí, Carlos? ¿Tienes algo diferente? No, yo creo que yo tengo lo mismo. Bueno, quizás no creo que se me hace ridículo ahora mismo de que alguien pueda decirle que Shohei Ohtani va a ser el MVP por encima de Aaron Judge de lo que ha hecho este año. Lo he escuchado. Pero cabe la probabilidad, Carlos. No, pero que si tú lo miras y tú dices, bueno, o sea, lo que está haciendo Shohei Ohtani es súper impresionante. Eso hay que dejarlo claro. Pero para mí, todo lo que ha hecho Aaron Judge este año, pues, lo convierte indiscutiblemente en el MVP. En el lado del Cy Young, yo creo que quien único le puede dar un poquito de pelea a Justin Berlander, a Dylan Seas, y aún así lo cogieron en estos días y le entraron a palo. Y esa festividad pues subió. Así que yo creo que Justin Berlander se lleva otro Cy Young para su colección. ¿Y tú, Félix? Pues yo creo que Berlander ya, que todavía llevo toda la temporada preguntándome cómo Diablo lo hace. a la edad que tiene producir ese nivel. Es como que, brother, tú estuviste fuera, el año pasado fue que él estuvo fuera, ¿verdad? Sí. Y tú vuelves a dominar la liga como si nunca te fuiste. ¿Sabes? Como si estuvieras hasta más joven. Es como que ridículo. So, realmente, sí, el Cy Young está ahí. Mi preocupación es el MVP porque yo quiero que se lo lleve George y yo, ¿sabes? Ofensivamente lo que George está haciendo es ridículo. Pero lamentablemente la gente se puede escudar y que lo escucho constantemente y de analistas de estos de los programas de allá afuera, nadie en la historia del béisbol, en los ciento y pico años que lleva al béisbol, ha dado treinta y pico honrones con más de doce victorias, diez victorias como pitcher. Eso no se ha visto nunca. Entonces, sí, 61, Mari los dio. Maguire, Sosa y Baribón con su trampita dieron seis, 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 cinco, seis, 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 tres. ¿Sabes? Lo que está haciendo George es ridículo porque los números ofensivos son ridículos, pero te puedes todavía escudar en que, pues, lo que está haciendo Otani no lo ha hecho nadie. Y esa es mi única preocupación. Obviamente, debería también contar el hecho de que Aaron George cargó a los Yankees, literal. Cuando estábamos todavía struggling porque teníamos muchas lesiones, Aaron George solo estaba cargando ese equipo ofensivamente. Eso deberían tenerlo en consideración, pero, pues, no sé qué pensar. Yo quiero que se lo lleve George, pero está bien. Me preocupa Otani. Saludo, Milton. Gracias por, por, poderte conectar. Para los que no saben, Milton estaba participando en Galaxy MLB representando a Café Bipo, y por eso es que se conectó un poquito tarde. Nada, Milton, estabas hablando un poquito de lo que es el postseason picture de la Liga Americana, seleccionando la mayor sorpresa, la mayor decepción, y mencionando ahora si los que habíamos seleccionado antes del All-Star Raid se mantienen como tus candidatos para MVP y Sayon. Si quieres hacer un pequeño resumen en cuanto a eso, este, ¿qué nos tiene que decir Mr. Baez? ¿Te refieres? ¿Hablaron de equipos como tal? Sí, sí. Equipos, diablo, uno nada más voy a hablar. Sorpresa, los guardianes, y ahí mismito, la decepción más grande, tus guaysos, los de todo el mundo, papi, eso es una decepción total, junto al dirigente y todo, afuera, ya, este, verá, de verdad, de verdad, yo pienso que más que el equipo, yo diría que ese dirigente, si no hubiera estado ahí, el equipo hubiera hecho un mejor papel, sabemos que ellos tuvieron muchas altas y bajas, pero el dirigente tuvo mucho que abundar, papi, ese hombre no tenía que estar ahí, y ya tuviste, lo terminaron sacando, ya ese hombre no vuelve, no, no hubieron, no más sorpresa en la americana, en la nacional, sí me sorprendieron los cardenales, sabíamos que, ok, ok, ya te sabíamos que ya venía por ahí, este, qué pena que no cayeron en tiempo un poquito antes para que le hubieran dado más batalla al equipo de esa chinita, eso, los que le dan el safá con él, algo así, ese equipo, qué pena que no cayeron en tiempo, este, en la americana, bueno, no cayeron en tiempo, 16 juegos, 16 juegos y medio, sabía que mucho tiempo de caer, es que mira, los Astros tuvieron una primera mitad donde Seattle arrancó malísimo, de que yo pensé en algún momento que Seattle no entraba a la postemporada, ahora de la segunda mitad para acá, tuvieron una buena segunda mitad, pero el equipo de Houston nunca le bajó, ¿me entiendes? Si Seattle hubiera tenido una mejor primera mitad, las cosas hubieran sido diferentes. Ahora bien, habiendo dicho esto, estaban hablando de los premios, pues el Sion de la americana, viendo, no me he puesto, no me he sentado de lleno a mirar los números, pero yo creo que ese Sion, creo que se lo va a ganar Justin Berlander, este, el tipo está tirando como si tuviera 26 años, o algo así, y honestamente a Feli le preocupa, pero a mí no me preocupa lo que ha hecho Aaron George, y es porque ahora mismo, si tú comparas, si nos dejamos llevar por lo que está haciendo Tani, en ambos lados, nadie va a ganar el MVP hasta que Otani no le baje, mientras él siga teniendo una buena temporada como lanzador y como, y unos números bastante decentes como bateador, nadie va a ganar el MVP nada más que Otani, porque es que él tiene esa ventaja sobre cualquier pelotero que ponga los números que ponga ofensivamente porque esté a los ambos lados y para eso yo creo que hay dos premios, tal del mejor lanzador y el del mejor y el de jugador más valioso, ahora bien, pero un tipo que la hace a las dos es raro, un tipo que la hace a las dos es raro lo que te digo, no es culpa de él eso para Otani no debería de restarle, eso debería sumarle, no es culpa de él que nadie en la liga tenga la capacidad de hacer lo que le hace, no es culpa de Otani que él sea un unicornio, me entiendo lo que te digo, y el problema son los charlatanes, porque hay que llamarlos así, que son ciegos, que son los que votan, los que eligen los premios, porque ahora mismo si tú le quitas a Aaron Josh a los Yankees de Nueva York, ¿en dónde estuvieran los Yankees? No, no han playo, peleando probablemente para entrar por el white card, porque sinceramente tú sabes la cantidad de walk-off o wrong hit que Aaron Josh tuvo sin contar cuando daba el palo para empatar el juego, cuántas carreras, ese hombre está liderando la mayoría de las estadísticas ofensivas y la temporada histórica que está teniendo cuando no veíamos una temporada de un bateador así, con esos números ofensivos. El guard de Aaron Josh está volado. Está, creo que la última vez que había verificado estaba casi en 11 o algo así y el guard 10.6 o 10.7 por ahí yo lo vi la última vez que chegué. Estaba cerca del 11 y el de Chorriotani estaba, creo que eran en 9 o 9 oye, es una temporada 10.5 ahora mismo. Aún él siendo lanzador y los números ofensivos no están por encima del guard de Aaron Josh y por eso yo estuvo que contratarse él tuvo que contratarse un masajista y un quiropráctico personal porque tanto tiempo cargando a los yanquis tenía la espalda bien chaval y tenía que todo el tiempo tener un masajista con él constantemente y lo que dice lo que dice Milton que Carlos y yo lo estábamos hablando fuera de cámara entonces si tú le quitas a Choy o Tani el resultado fuera peor en vez de cuarto wow que diferencia no hace diferencia la realidad bueno vamos entonces a movernos ahora a seguir en ese mismo tema eso es sin contar todo lo que lo que ha pasado con Aaron Josh ha tenido que jugar Centrofield ha tenido que jugar Rayfield ha cogido sus juegos como The Age ha tenido que hacer de todo tipo de ajustes y el tipo no le ha bajado el tipo está batiendo más de 300 de verdad que lo que él ha hecho este año oye sabrá Dios hasta cuando no lo volvemos a ver está teniendo una temporada histórica y el impacto eso es noticia Aaron Josh ahora mismo todo el mundo habla de todo el mundo aparte de que Tani todo el mundo ha hablado Tani pero Aaron Josh por la temporada ese es el tipo que todo el mundo se sienta todos los días a ver definitivo definitivamente vamos entonces a movernos ahora con la con lo que es la liga nacional en la liga nacional tenemos en este caso los Dodgers como primer seed estarían cogiendo Dubai al momento junto con los con los bravos de Atlanta que fueron son el segundo equipo en entrar con mejor record al momento de la grabación de división entonces los Dodgers estarían recibiendo quien gana quien gane entre los Mets y los padres de San Diego y en la otra en la otra serie sería entonces San Luis contra los Philly de Félix también los amados Philly va a recibir a San Luis eso es lo que tenemos hasta el momento ok en esta yo tenía a los Brewers me craché tenía a los Bravos la pegué y tenía a los Dodgers Jackie batía para 600 Jackie me levanté un poquito mi promedio Carlito ahorita tú dijiste que te fuiste en blanco en cero cuánto ahora en la nacional de lo que tú habías mencionado yo la de los Dodgers y yo había dicho que los Bravos la gente con los Mets y toda la cosa porque los Mets siempre van a ser los Mets siempre van a ser el segundo equipo de Nueva York y eso no lo va a quitar nadie basura basura como tú yo di a a Milwaukee ganar la la división central pero pues si si Josh Heidel y yo me apunto yo di a yo di a Milwaukee en la central quién más tú pusiste por ahí Milton yo tenía los Dodgers y tenía los Bravos yo tenía los Mets dando batalla pero yo tenía los Bravos punto yo pienso que el escrache de Milwaukee fue que papá San Luis se movió súper bien antes de la fecha límite de cambio ellos sabían dónde era el talón de Aquiles de ellos y ellos se movieron bien ellos se reforzaron donde necesitaban y dieron con en el blanco mientras que el equipo de de Milwaukee no sé en qué estaban pensando si era ya en el año que viene y salieron de Heidel y después de reforzar el bateo que era lo que le hacía falta no sé qué pasó ahí de verdad pero ya tú sabes que nos guayamos nos ponemos un poquito de una oscurita y un yodo pero te voy a dar un dato aquí que esto salió hoy estamos hoy estamos aquí a tres esto salió el primero de octubre el bullpen de 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 los Brewers desde el Alstair Break que fue que que más o menos que estuvo también la fecha límite de cambio que ellos cambiaron a Josh Heidel han perdido la ventaja de la de la octava entrada en en adelante once veces wow devastador ahí está en ese momento crítico si mal si mal si mal no recuerdo Milwaukee estaba liderando la división todavía ellos ellos salen de Josh Heidel y ese bullpen se volvió un desastre esa es la realidad y ahí está ellos estuvieron a cambio ellos estuvieron a cambio por Heidel prospecto porque ellos ellos no cogieron ningún el que gemelo ellos cogieron que tenemos de closer a a pero Roger papá está cogiendo palo a todo lo que da venía de coger palo en esa división no lo que eran en el caso diciendo que ellos no se movieron en la dirección correcta antes de la fecha límite de cambio ellos tenían que mejorar el bateo y tenían que ayudar a ese bullpen porque con Devin William y con Heidel porque Heidel no estaba teniendo el mejor año tampoco yo pienso que se movieron en la peor dirección Pequeño dato exacto pero aún así estaban primero o sea y yo yo o sea yo lo que digo es de que más allá de tú quitarle el closer de ellos les les diste un golpe a la moral del equipo porque si tuviste en en la fecha límite de cambio cuando entrevistan a Devin Williams él mismo dice que él no entiende no sabe qué es lo que está pasando porque un equipo un equipo que está en primer lugar que cambie abruptamente así el closer oye si tú no confiabas en que él podía hacer el closer switchealo pones a Devin Williams a closer exacto oye y es triste porque ahora mismo si tú miras la temporada que tuvo Willy Adams caballo Willy Adams conectó 30 cuadrangulares es que sigo diciendo que ese equipo no le hacía falta tanto yo no estaba jugando mal yo estaba jugando bien no añadieron a nadie no añadieron a nadie en el bateo y una división cómoda la más floja de dos equipos yo no sé la más floja de todas sí feliz me pasó lo que a todo el mundazo Milwaukee Milwaukee era el único que fallamos porque Atlanta yo nunca voy a poner a los mes por encima de otro equipo Atlanta era el que va ahí oye y tú dijiste algo y te quiero refrescar la memoria en este momento dijiste que Showalter estaba ahí y tú dijiste ahora los Orioles ganan porque Showalter no está en en efecto Showalter sí 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 en qué temporada tuvo los Orioles pero tampoco le puedo tirar con mucho fango porque mirá dónde están los Mets aunque con ese equipo de los Mets francamente tú me pones a mí dirigirlo y yo lo llevo ahí mismo donde están normal con ese con ese roster que ellos tienen tampoco tampoco es que Showalter tuvo que pasar trabajo coachando ese equipo pero este nada Atlanta hizo lo que tiene que hacer viste tuvieron que esforzarse ahí un poquito a lo último pero van en el buen camino los Dodgers que tú puedes decir de ese equipazo tan ese equipo tan montado brother está hasta ridículo yo no sé ni cómo de dónde sacan tantos chavos pudieron firmar a Freeman sabes no sé hermano los Dodgers ahora mismo los contratos con las televisoras no papi me tiene me tiene ahora mismo los Dodgers a mí por techo como que tienen una chequera infinita manín ahora mañana Otani decide que que optar no sé si está firmado puede optar si tuviera sí Otani Otani firmó un año 30 millones evadiendo el V3 así que va a estar un año más después del año que viene toca la agencia libre y los Dodgers lo pueden firmar y le dan toda la plata porque los Dodgers yo no sé qué pasa brother ellos meten las narices en todo la gente libre rumores de cambio oye hasta Juan Soto ellos estaban en los rumores de cambio es brutal meten las narices en todos lados es ridículo pero sabíamos sabíamos que iban a ganar y nada este San Luis es la sorpresa de ahí de la nacional porque realmente con ese ellos tienen ahí un vegestorio también en los equipos y eso y estaban con el tour del farewell tour ese despediéndose y aquel chasing los 700 y todo eso y tú dices San Luis va a ser un año que van a estar en esto en el entretenimiento mediático pero no mano se pusieron se pusieron serio esos viejitos están puyados se pusieron serio y una excepción para mí póngase serio siervo póngase serio siervo hablando antes de que sigamos Baltimore no tenía un récord ganador desde el 2016 desde el 2016 no terminaban con un récord ganador en la temporada regular Feli este y para ti quién sería la decepción en la porque ya dijiste la sorpresa quién sería para ti la decepción en la nacional francamente no tengo una decepción en la nacional a mí la nacional entera me decepciona todos los años no sé los equipos de la nacional yo no no sé a mí no la nacional no me vea atrás si no a mí la nacional no cualquier equipo no sé que quieran poner ustedes realmente no San Diego para ti puede entrar en decepción puede entrar en decepción trayendo a Soto pero tampoco tenían a Tati los de Revolu este tampoco estaban a un 100% pero San Diego que ha hecho desde que empezó toda la bulla de que San Diego es el equipo que viene San Diego es el equipo que viene y todos los años no vienen no llegan no vienen están en el trailer todavía y pues no tengo así equipo que me decepcionara pero si se puede poner los Fili pero los Fili lo hacen todos los años para ti Milton mira de verdad de verdad yo diría que los Fili en cierto punto porque es un equipo que se mantuvo literal todo el tiempo saludable y tuvieron y la oportunidad la han tenido porque la han tenido Atlanta no jugó bien literal casi vinieron a enderezarse al final mira literal hasta este fin de semana fue que Atlanta vino a tomar el liderato los Mets también en cierto punto cayeron en un eslón tremendo los Fili cogieron el momentum se pegaron y como siempre están ahí raspando creo que hoy gracias a que a que Milwaukee perdió si no me equivoco o va a perder y si Philadelphia que le estaba ganando a Houston ganan creo que aseguran el tercer puesto del Wicca pero siguen siendo una decepción porque son un equipo bueno que pueden llegar estar más arriba donde están y siempre se sabotean ellos mismos igualmente para mí creo que una decepción el equipo de San Diego si va va para playoff van a terminar con récord positivo pero caballo si tú te pones a mirar los jugadores que tiene ese equipo era para estar súper ahí pegado de los Dodgers los Dodgers sabemos que tienen un trabuco pero era para estar mucho más cerca no a a a a a eso estuvieron solo jugando ahí con equipos de triple A entonces como quien dice 23 juegos papá yo puedo decir que para mí esos son los dos equipos que que decepcionaron que que entraron pero como quiera pues mira yo los yo tengo esos dos equipos pero tengo uno que me sorprendió y uno que me que me decepcionó eso es de esos dos mismos que Milton mencionó que los decepcionó y los phillies a mí me 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 sorprendieron y me sorprendieron en el aspecto tú dijiste de que han estado saludables no ellos no han estado saludables porque ellos perdieron a Bryce Harper por una buena cantidad de 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 tiempo en en la temporada y antes de eso solamente él había podido jugar como DH o sea de que la la defensiva del equipo de estaba desmerecida una vez lo pierden a él ellos perdieron a Jim Segura por un tiempo también eh Nick Castellano no fue lo que lo que ellos pensaban que iba a hacer y aún así básicamente van a hacer los playoff así que en ese aspecto pues me sorprende de ellos los padres de San Diego los padres de San Diego yo creía de que ellos le iban a dar pelea por lo menos a los Doyers yo no creo de que ellos le iban a ganar la división pero por lo menos hacerlo competitivo chicos porque más cerca pero ni eso o sea y ellos hicieron el cambio y el cambio realmente o sea todo el mundo creyó de que ellos fueron los grandes ganadores en la fecha límite de cambio y vamos a hablar claro esos cambios no han dado fruto hasta el momento vamos a ver cómo se comportan en los playoff que eso eso es otro monstruo como dicen por ahí eso es otro cantar pero hasta hasta este momento faltando básicamente ya de hoy por la noche dos días más de la temporada pues no 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 ha dado fruto de ese cambio en mi caso este yo creo que si tuviera que coger alguna decepción yo me voy a quedar en la en la central yo creo que una gran decepción para mí fue Milwaukee realmente digo vamos yo sé que la ofensiva de ellos el año pasado tampoco fue que fuera la mejor sabemos que Milwaukee este logró subsistir porque el picheo o sea era ridículo o sea el picheo de Milwaukee estaba a otro nivel y este año pues lo que fue su bendición el año pasado fue su maldición en este con relación a lo de Josh Hader yo creo que ellos debieron haber hecho el switch que ustedes mencionaron que es lo que los Yankees han intentado hacer con Chapman intentarlo ver si coge confianza si hace algo y no se encuentra pues mira si ya tú lo intentaste todo pues mira adiós ayunar a que te vaya bien pero creo que fue un cambio apresurado para ellos pero pues así es lo que menciona este Milton que Willy además ha tenido una temporada de ensueño también o sea ha sido espectacular lo que él ha hecho en ambas partes tanto a la defensiva como a la ofensiva o sea que ha estado haciendo un trabajo espectacular y si tengo alguien que me ha sorprendido lo que ustedes dicen es la égida de los cardenales hermanos es increíble que Adam Wainwright tenga básicamente los mismos números que tiene Gary Cole por decir un jugador o sea un tipo que son casi 13 años 13 o 14 años de diferencia los últimos dos años iguales porque el año pasado fue igual oye Adam Wainwright yo no sé al igual que Pujol yo no sé si esos dos se tomaron el agüita que preparó Bugs Bunny en Space Jam yo no sé qué caramba ellos hicieron pero mira el caldito que le daban a Tito quién sabe mira de verdad que San Luis ha sido algo este que me que me sorprendió muchísimo sé que vamos a hablar en breve de 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 la MVP pero inclusive de los cuatro o cinco candidatos que mayormente se están mencionando dos son de ellos no lo han arenado y Paul Goldschmidt o sea es una cosa ridícula este lo que lo que ha hecho San Luis y lo que ustedes mencionaron o sea Jordan Montgomery cuántito lo cambiaron empezó a tener mejores números con San Luis que los que había tenido por los Yankees que al momento no entiendo todavía por qué los Yankees salieron de 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 él básicamente en cierta medida por nada porque no me acuerdo ni que ellos recibieron de vuelta a Bayder a Bayder está bien no fue por nada entonces porque es que no me acordaba quién ellos habían habían percibido este que en ese en ese aspecto San Luis ha sido increíble lo que lo que San Luis ha hecho o sea Pujol quién hubiese pensado que Pujol iba a dar más de 20 honrones en lo que sería su última temporada o sea de verdad que ha sido ha sido increíble lo que ha hecho San Luis ya más adelante hablaremos de eso no creo que vaya mucho más allá en la post temporada pero este realmente mi sorpresa San Luis ya que soy yo el que estoy hablando voy a seguirlo por ahí mismo con lo que serían mis mis candidatos yo había mencionado en en mi Saillon a mitad de temporada a Sandy Alcántara y había mencionado a mi MVP que era Bryce Halper lamentablemente pues sabemos que Bryce Halper recibe el pelotazo que lamentablemente lo deja fuera varias semanas creo que un mes y medio creo que lo dejaron fuera básicamente así que eso pues les restó mucho se fueron y y y ustedes habían mencionado sé que habían mencionado a Paul Goldschmidt en aquel momento pero ahora mismo bueno Freddy Freeman Freddy Freeman básicamente está primero en casi todas las estadísticas ofensivas excepto RBI y y John Roney que lo está dominando Goldschmidt por encima de él y mis hay yo con después de la mitad para acá sigo con Alcántara pero hay que ver a la Kyle Wright el el pitchercito de los bravos que realmente creo que que hay un empujoncito porque habíamos hablado de de ese apellido Sinter Sinter ¿cómo es el apellido de él? Brian Snedeker Snedeker va a ser el el rookie of the year realmente de la nacional no 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 el el Spencer es el es el Spencer el pitcher de los bravos Strider gracias Strider este ese chamaco va a ser el el para mí va a ser el rookie of the year de la ellos tienen los dos ellos están compitiendo entre los dos Michael Harris y Spencer Strider son los que están compitiendo por el rookie del año y los dos son de Atlanta así que el rookie del año va para Atlanta este y el Saiyong me gusta me gusta lo que ha hecho ese chamaco este Kyle Wright pero Alcántara pues ha sido bien consistente durante el verdad el largo de la temporada lástima que el equipo naturalmente ofensivamente pues no lo respalda mucho y eso es algo que él puede tener en contra en las votaciones pero es algo que se debería tomar en consideración este para para el premio así que este síguelo por ahí Carlito quién tendrías en tus premiaciones yo creo que que yo como tú yo había escogido a Bryce Harper yo creo que que en ese momento en ese punto de la temporada yo creo que era imposible este ignorar lo que estaba haciendo Bryce Harper y Sandy Alcántara yo yo creo que que ha sido una línea durante toda la temporada ha sido eh quizás el el mejor pitcher de las grandes ligas eh por ahí este quizás Justin Berlander tiene algo que decir sobre eso pero consistentemente y con el con el support que que tiene todos los días cuando sale a lanzar Sandy Alcántara eh creo que que eh lo que hizo durante toda la temporada eh fue magnífico eh para mí él él va a ser el Sion y eh la la lesión de Bryce Harper pues lo lo sacó de carrera de y de contención y yo creo que Paul Gorsmith para mí es el quien quien va a ganar el MVP Milton a quién tienes por ahí va honestamente yo ni me acuerdo a quién yo tenía para MVP a mitad de temporada pero creo no estoy seguro que que es que Harper estaba matando de verdad cuando cuando la mayoría la mayoría de nosotros lo eligió pero de acuerdo con Carlos Gorsmith ha tenido un temporadón como uno dice yo creo que él va a ser el jugador más valioso y para mí eh los dos pitchers de Atlanta han han tirado súper de verdad y tienen los números pero Sandy Alcántara tiene seis juegos completos es el más que tiene este año de juegos completos tiene seis el que le sigue con de juegos completos es Franvel Valdé y tiene tres Sandy y además el equipo si tú comparas si tú pusieras a Sandy Alcántara en el equipo de los Bravos como fueran los números de él y ahora mueve esos dos pitchers de Atlanta para el equipo de los Marlins como fueran los números no quita que los números de efectividad y Ponche eh fueran diferentes pero en cuestión a victoria estaríamos hablando de mucho el 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 support que tuviera y como él se sentiría mucho más cómodo lanzando con un equipo como el equipo de los Bravos yo pienso que Sandy Alcántara ha estado ahí toda la temporada pienso que él va a ganar el premio del Cy Young Eli pues mira yo creo que Paul Gorsmith es casi unánime aquí eh lo que ha hecho como MVP no hay ¿sabes? como posible MVP ¿no? la temporada que ha tenido es bastante es increíble lo que está ese pana despertó por fin está haciendo el Paul Gorsmith que uno estaba esperando que él fuera para ese equipo porque cuando llegó ahí todavía no había tenido temporada como esta y todos sabíamos de lo que él era capaz nosotros lo vimos jugar en Arizona sabíamos que era una bestia eso que bueno pero en Cy Young hay alguien que no se habla mucho y aunque sí coincido en que yo creo que Alcántara se lo va a llevar pero alguien que no han mencionado ninguno de ustedes es Julio Urias Julio Urias ha tenido un año ha sido el mejor pitcher de Dodger tiene 17 victorias creo que detrás de detrás del pitcher del Lanta que tiene 21 el que va a gel tiene mejor efectividad en la nacional que cualquier pitcher y por encima de Alcántara lo que no está son los ponches lo que no está son los juegos completos o hasta el whip también yo creo que domina a Alcántara este punto 96 a punto 98 además de que es una de las razones por las que estoy primero en mi fantasy gracias Julio Urias es alguien que hay que mencionarlo yo de seguro se lo lleva Alcántara porque es que volvemos seis juegos completos y en verdad cuando ese trepa allá arriba domina pero Julio Urias está teniendo un año que también pudiera ser desayuno ya estamos en la parte en la parte final pero antes de 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 despedir este episodio quien gana la post temporada voy a ponerles aquí nuevamente la 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 gráfica para que puedan este más o menos mirarlo obviamente no hemos hecho un análisis de serie por serie obviamente no lo hemos hecho en este en este episodio pero mirando abuelo de pájaro quienes quienes ustedes creen que debe llegar hasta hasta la serie mundial son más tobra que Martínez este si me pongo a mirar Tampa y Cleveland yo creo que Cleveland le puede dar la sorpresa a Tampa se quedan con los Yankees los Yankees deben ir a la a la serie a la serie de campeonato Blue Jays y Mariners este hay que ver con quien ellos salen en este juego primero hay que ver con quien ellos van si con Robbie Ray o con Luis Castillo porque yo creo que ellos pueden ir con Castillo es que habría que verificar en los últimos cinco juegos Robbie Ray le han dado en los últimos cinco juegos tres juegos le han dado cinco cuatro carreras yo creo que puede ser Robbie Ray el que tire primero porque este el Robbie Ray tiró ayer la serie empieza el siete así que si tiró ayer ya el sábado el viernes podría ser que tire creo que va a tirar va a ser Castillo porque Castillo no tira ya en los dos juegos que le quedan y viene descansadito aparte de que ha sido más efectivo en los últimos meses ha estado súper más efectivo que que el mismo Robbie Ray esa es mi preocupación ahí yo creo que Castillo va a ser el que va a abrir podría ser anyway cualquiera de las dos opciones va a ser el uno y el toque eso no eso va a ser casi seguro pero yo creo que esa serie se la llevarían los Blue Jays este ya entre Blue Jays y y Houston yo creo que la experiencia de Houston se puede se puede sobreponer este pero pero creo que entonces Houston se llevaría a los Blue Jays y creo que esta vez sí creo que los Yankees ya le estarían dando el cantazo a Houston por lo menos en la americana en la nacional creo que los Phillies deben ganarse a San Luis Atlanta va a la serie de campeonato yo no veo a los Phillies ganándole a los Bravos al menos en cuanto a la a lo que es la rotación de Pichello yo creo que la de Atlanta es más sólida obviamente no hemos visto nada no hemos visto los matchs como fueron durante la temporada que eso es algo que siempre me gusta hacer antes de hacer esto pero bueno San Diego y los Mets yo creo que los Mets se ganan a San Diego yo creo que la el asunto de la inconsistencia de los de los padres y ahora entraron en otro slump terminando la temporada yo creo que eso los va los va este se los va a chupar la bruja por eso no sé yo creo que la serie de campeonato se podría dar Mets y Bravos y yo creo que los Bravos pueden repetir este el pase a la serie mundial y yo creo que este es el año de los Jax yo lo veo así mojense ahora quiero que ustedes se mojen como ustedes lo ven muchachos no todos a la vez por favor quien quiere ir primero como tú lo ves déjame 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 salir déjame salir de esto déjame salir de esto para por si de momento me tengo que ir a buscar al viejo pues ¿me entiendes? ya puede haber dicho mi take mira eh Guardianes Guardianes Yankees es lo que yo veo en la divisional este Seattle Toronto también Iben eh pero siento que Seattle está más inspirado ahora mismo que que eso es un factor que le puede dar ventaja sobre Toronto y me gustaría para que entonces se le acabe ahí la el trailer ese y no y no no tengan van a ser la segunda parte de la película que no sé si empezó ¿no? me gustaría Seattle Houston y ahí obviamente yo creo que el campeonato Houston Yankee la serie de campeonato obviamente de esa liga que es un matchup que estamos esperando desde hace tiempo y que se vuelva a repetir y esta vez sin ningún tipo de trampa pues de ver qué equipo es mejor este en el otro lado te voy a decir yo creo que San Luis como está jugando San Luis no me sorprendería que se ganaran a Filadelfia realmente no me sorprende y obviamente los meses se van a llevar a San Diego Bravo se llevan a San Luis a Filadelfia el que llegue se lo llevan Dodgers se llevan el que llegue so Dodgers es Bravo son los que van pero no estoy tan seguro que los Bravos puedan ganarle a los Dodgers yo creo que son verdad se van a ir al puño ahí y así mismo pienso de los Yankees Houston yo creo que van a ser una serie que se van a ir al puño porque es que el picheo de Houston Valdés Verlander son casi dos victorias Cristian Javier llegan a hacer seis juegos en septiembre 22.1 entradas una cajera permitida me entiendes cuando tú vienes a ver yo creo que es una serie que deja al puño yo creo que este va a ser el mejor año de serie de campeonato en ambos lados que va a estar mejor hasta que la misma serie mundial en mi opinión y obviamente pues quisiera que fueran los Yankees dejándome llevar por el año que hemos tenido Yankees y me gustaría que fueran Yankees doyos realmente es una final que queremos ver hace rato ok y tú Carlito voy a dejarla Carlito para lo último ok esto es fácil eh Guardianes con los Yankees y Seattle con Houston Toronto para su casa descansar tempranito con esos abridores que tienen cogiendo palos para ningún lado que van papá fíjate de eso este me voy con Seattle ahí contra Houston Cleveland contra los Yankees los Yankees pasando eh cuidado que Seattle le puede hacer pasar un susto a Houston papá sin miedo veo ganando a Houston pero Seattle no va a ser una pasadita como uno dice Yankees y Houston este tengo mi duda pero voy a los míos Yankees campeones de la Americana Nacional San Luis fácil contra los Bravos eh los MES cuidado que yo creo que se quedan yo creo que se quedan tengo mis dudas sobre los MES porque no importa de Grom no importa Chelsea el equipo no batea el equipo de San Diego batea más que el de los MES creo si no me equivoco ellos también pasan por una sequía por una sequía ofensivamente pero voy a darle a los MES por un chispito pero no batea quien lo lo San Diego los MES ay mi madre pregúntale a Degron y a Chelsea que si batean si los MES batean está bien está bien pero ese Alonso Lindor no no papi no si si llegan si ganan si ganan esa serie hasta ahí llegaron hasta ahí llegaron yo creo que si le ganan un juego a los Doyle es mucho y se lo ganaron en temporada regular ahora bien no tienen su equipo completo y creo que algo debe estar pasando con Degron el hombre maybe está tirando lesionado no quiere decir nada este no confío o no confío ese bullpen de de los MES este ellos no se movieron además de Windia ahí literal pues tienen hacer lugo pero tengo mis dudas con los MES voy a dar a los MES pasar ahí pero ahí voy y me voy con los con los Doyen me voy con Atlanta me voy con Atlanta para la serie mundial contra los Yankees dando a los Yankees a ganar la serie mundial pues mira yo voy a empezar por la americana yo creo que es unánime yo creo que Cleveland debe ganarse a Tampa yo tengo a Seattle ganándose a Toronto y Houston y Yankees en la liga en la serie de campeonatos es una serie que todo el mundo queremos ver independientemente sea fanático del que sea el que vio esa serie en la temporada regular se sentían como serie de playoff igual que todo yo creo que este es el año que que por fin los Yankees como que dan ese paso y sacan se sacan esa espinita no sé este este yo creo que este es el año en la liga nacional mira este yo tengo a San Luis ganándose a los Phillies los tengo y tengo a San Diego ganándose a los Mets y que tú dices te voy a decir por qué espérate perdona que los Mets no le batean bien a ayudar y los padres le han ganado le ganaron la serie en la regular a los Mets cielos que macizo y otra cosa es simplemente el que gane dos juegos esto no es una serie de 7-4 esto es una serie de 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 tienen ellos no tienen la clave de los Mets que Milton dijo de que de la ofensiva ese line no cambia un montón cuando no tienen a Starling Marte por eso lo digo y Starling Marte ahora mismo ellos no lo tienen no lo van a tener para esa serie y cuando para cuando quizás puede estar disponible es para la serie de división y es quizás no es no es nada que yo creo de que San Diego va a dar el palo y se van a van a sacar de la miseria al 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 supuesto al supuesto mejor equipo ese que hay mucha gente ahí este año que el mejor equipo de Nueva York que está en Queens déjense de bobería este ahí pues San Diego San Diego y los Dodgers todo el mundo sabe que los Dodgers se van a los Dodgers van a coger a San Diego si no los barran y yo yo lo dije el mejor equipo de la liga nacional no son los Dodgers el mejor equipo de la liga nacional son los bravos de Atlanta a mí no me importa cuántas victorias tengan los Dodgers para mí tú comparas este equipo de Atlanta es mejor que el equipo que ganó el año pasado de acuerdo se van a ir al puño se van a ir al puño esa serie va a estar bien buena me huele el picheo de Atlanta va a limpiar al picheo de los Dodgers y por mucho porque ellos ellos tienen muchos piches que tiraron bien en la regular pero que han hecho en los playoffs nada aparte de que no tienen un clousel establecido en ese bullpen el bullpen de de Atlanta este último mes lo que está lo que está permitiendo es 1.55 de efectividad lo que está tú le das la voz ese bullpen de Atlanta mete miedo los iniciadores este Charlie Morton McFry Kyle Wright por ahí tiene que venir Spencer Strider Soroka creo que va a venir Soroka viene para los playoffs yo creo que puede ser que venga a mí me yo tengo Yankee y Atlanta en la en la serie mundial pero si yo te soy sincero el mejor el mejor equipo de los dos es Atlanta entre Atlanta y Yankee y yo yo voy a ir a los míos voy a todas pero para mí si tú comparas un equipo con el otro para mí el mejor equipo es es Atlanta entre Yankee y Atlanta tú dices entre Yankee y Atlanta tú dices y fueran ellos para hacer el mundial sí ya ya tengo mis dudas con los mestres siempre voy a ir siempre voy a ir a los míos pero te voy a si te soy sincero si yo comparo el roster de los Yankees el roster de de Atlanta en cuestión de overall si yo los miro a los dos yo sinceramente yo digo de que el equipo de Atlanta para mí el equipo de Atlanta ahora mismo es el mejor equipo de la Grandes Ligas Lomé otro punto que tengo para que se me olvidó decir papá esa autoestima tiene que estar por el piso con esa tronco de barrida que cogieron este weekend y pensar que se le fue la división con esa barrida que cogieron papi esa autoestima está por el piso tiraron sus mejores tres pitchers los que van a utilizar en la serie y los limpiaron a los tres por eso es que digo que tengo mis dudas en esa primera serie de los Mets contra San Diego por eso que ellos demostraron este fin de semana claro fue contra Atlanta no fue contra cualquier equipo pero cómo debe estar esa autoestima y cómo debe estar esa ese equipo ahora mismo mentalmente cómo debe estar sabiendo que tiraron sus caballos y no pudieron ganar ni uno sabiendo que que tuvieron todo el año ganar liderando la división y sabiendo que la van a perder cuánto puede estar afectando eso al equipo sin saber que no tienen hasta el limarte para esta serie vamos a hablar claro lo de los Mets no fue una debacle completa porque vamos ellos lo más probable ellos terminan ganando 100 juegos aunque es una muy buena temporada en el overall no es una debacle ahora el itinerario más fácil entrando a este último mes de la temporada lo tenían ellos ellos cogieron una barrida de los de los cox ellos perdieron la serie contra los piratas ellos se dejaron ganar también la serie contra los national o sea ellos no se ayudaron para nada ellos no tienen a nadie que culpar más que a ellos mismos de no haber ganado las series que tenían que haber ganado ellos que es igual al que de Steve Baker pero eso es un tema para otro otra cosa seguieron de los philly porque yo sé que hay gente que está diciendo de que sí que es más fácil quizás no es que más fácil es más conveniente jugar con los doyels en una serie de cinco juegos que en una serie de siete eso es cierto la parte que no están mirando es que tienen que jugar una serie antes que eso que tienen que tirar para ganar dos juegos por lo menos a Chelsea y a Legrón cuando entren a la próxima serie ninguno de los dos va a tirar ni el primero ni el segundo juego y se hubieran evitado enfrentarse ni en primera ni en segunda ronda a los titanes de la de la nacional que hubieran sido los bravos abajo y se hubieran tenido que enfrentar los bravos y los doyels uno de los dos se iba el ajuste y ellos se hubieran enfrentado en la final de la liga nacional si hubieran la división porque ellos cogían y se enfrentaban a San Luis y es mucho más fácil ellos poder llegar a la final de la liga nacional ellos se tiraron un tiro en el pie ellos mismos ellos se fueron por el barranco se les fue la guagua y de qué manera ahí está mi gente eh estás de acuerdo con lo que dijimos recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como café béisbol con k aroba café béisbol así que Milton Félix Carlos gracias por haber estado conmigo en este episodio en el día de hoy nos vemos en la próxima nos fuimos chau chau